Y siguen tras la pista del sospechoso de intentar secuestrar a una niña de 11 años. Y la pregunta es si están nuestros hijos listos para enfrentar una situación así. Es el reportaje de Diana Montaño a continuación. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Juan Manuel. Las autoridades continúan aquí en la zona de la 7 avenida del noroeste de Miami con la calle 103 para intentar dar con el paradero de este hombre que trató de secuestrar a una niña de 11 años. El momento, los horarios donde más posibilidades de secuestro existen por los estudios, las estadísticas realizadas es de camino hacia la escuela o de regreso de la escuela hacia la casa. Eran casi las 6.30 de la mañana cuando esta niña que se dirigía a la parada de su autobús escolar fue confrontada por un hombre que intentó secuestrarla jalándola por el brazo. La pequeña corrió y logró escapar. Pero, ¿sabrían sus hijos qué hacer ante un posible secuestro? Y dígale que si está en algún momento en riesgo de ser secuestrado, que alguien intenta levantarlo por la fuerza, taparle la boca, que trate de gritar, que trate de morder, que trate de patear y que trate de correr en sentido contrario a donde se encuentra el secuestrador. Los secuestradores, como en este caso, generalmente tienen que andar en vehículos. Ellos no secuestran a pie y no se van a alejar mucho del vehículo. Fernando Álvarez, detective privado de Missing Children Global Network, aseguró que la niña hizo lo correcto y nos dio algunas recomendaciones en caso de una situación similar. Primero que todo hay que hablar seriamente con los hijos, con claridad, decirles que el secuestro puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier ciudad, cualquier lugar es posible que ocurra el secuestro, porque secuestradores, delincuentes sexuales hay en todas partes. Esta es la cámara que grabó el momento exacto en que esta niña es confrontada por este sujeto, quien intentó llevársela por la fuerza. Es probable que este video ayude a su captura. Que no dejen a sus hijos que vayan solos a la escuela o que vayan solos a la parada del autobús. Vayan con ellos, siempre tengan a alguien. Y si no pueden ir ustedes, hablen con un vecino, una vecina, una abuelita, para que los acompañe y se quede hasta que no se monten en el autobús. Usted puede volver a ver esta historia y las imágenes en nuestra página de internet en americatv.com y si tiene información puede llamar a la línea de alto al crimen marcando el 305-471-8477. Soy Diana Montaño, América Noticias.